¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con Zac Brown porque Zac Brown ha confirmado los problemas para cerrar el acuerdo Alonso Andretti y bueno, aunque el piloto español Lorindo Asturias aparentó normalidad McLaren confirmó lo que muchos comentaban desde hace unas semanas y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, mucho se ha escrito en las últimas semanas sobre Fernando Alonso, el equipo Andretti y el veto de la marca Honda Piloto y equipo guardaron y de hecho siguen guardando silencio hasta el punto de que por un momento se quería hacer ver que nada de lo que estaba insinuando era real A pesar de la fuente de solvencia, se escondía entre los artículos Bueno, Alonso llegó a ironizar a través de sus redes sociales afirmando que una noticia sin relación era la primera verdad que leía en mucho tiempo mientras que Andretti esquivaba todas las preguntas relacionadas en el evento de presentación de James Kinecliffe en el que se supone que era el vehículo preparado para Fernando Alonso y en este contexto los aficionados al motor pueden agradecer la existencia de una persona como Zach Brown cuya infinita sinceridad ha regalado grandes historias de las que tanto nos gustan Bueno, el CEO de McLaren ha preguntado por el acuerdo con el patrocinador que va a pintar el McLaren de Fernando Alonso para las 500 millas de Indianápolis y el cual confirmó que el equipo Andretti y Alonso no llegaron a buen puerto en su parte final Bueno, así pues, McLaren consigue heredar el patrocinador que Andretti había logrado para Fernando Alonso acabando con todas las partes, contentas con el acuerdo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!